Ah, me han llevado por fuera Guay, no, ¿qué dices? Está atravesando, está yendo de fuera He aparecido abajo de repente, pero estábamos en el desierto, chaval Hola amigos, buenas a todos, one more time Y aquí estamos en otro vídeo del The Escapist 2 Jugando también online con mi amigo Ross Gamer En el que estamos en una cárcel que se llama Área 17 Que es una referencia al Área 51, es decir, extraterrestres ¡Empecemos! Bueno, ahí estamos Voy con una máscara de alien ¿Vamos con una máscara de alien ya? Sí, como si fuera un extraterrestre Sí, todos vamos así ¿Qué hacemos de extraterrestres? Eso parece ¡Hostia, sí! Mola Baja abajo Hostia, cada uno tenemos nuestra habitación individual aquí Sí Ya, pero qué raro que nada más empezar sea... Hostia, si son las 5 de la mañana, ¿qué dices? Pues vamos a los escritorios a ver si podemos... Sacar cosas Eh, pero por qué está echando chispas Este es de... Este es tuyo, coño Soldar cableado, ¿ahí hay una movida? Este es tuyo Sí, ese es el mío El mío es este de la derecha, o sea que... ¿Solo somos 4? Este es el de Novas Hostia, ¿4 solo? Uh, esto va a ser chungo, eh Este, mira, cojo tinta por si te hace falta para el traje Pasta de dientes Sí, he cogido... Yo lo he cogido todo porque no me frío de esta prisión Ajá ¿Una sonda? ¿Quién es el que está aquí metido? Mira, el de Riegel... Eh, no, no, no Hostia, que me pega Claro, porque estaba en... Claro, mirando sus escritorios... Ah, vale Pues el mío es este de aquí Que voy a hacer las cositas Y si me voy... Oye, guarda, guarda Que me está pegando Vete arriba, vete arriba ¿Qué más? Oye, ese guarda no ha hecho ni caso Mira, ahí abajo tiene la sala de control, chaval Tendremos que entrar a la sala de control ¿Dónde? Tendremos que ahora hacer ejercicio ahora Mira Hostia Grande chico Parece el Simón, dice este O sea, necesitamos alicates de corte fijo Sí Quitan la luz y dos alicates solo Y tenemos la luz aquí justo al lado No sé, algo más alto Por aquí no Lo veo demasiado fácil O activarla de alguna forma Ah, tenemos que ir a la sala de control Para... ¿Qué coño es? Para desbloquear la nave o algo así Esto tiene una estructura un poco... Aquí han fingido el... El alunizaje Aquí podemos entrar si tuviéramos una tarjeta Una tarjeta roja ¿Pero qué tendremos que hacer ahí? No lo sé Uy, me voy a pitar, tío Tengo que tirar esto Cuatro Sí que llego, sí que llego He llegado Yo no llego, yo no llego No, no, qué cagada Sí, lo siento Volver a la celda Ha sido Ross Ha sido Ross Están buscando, tío ¿Por qué? Pues porque no te has presentado El pase de lista Mira esto de aquí Soltar cableado ¿Esto para qué es? A ver Eso arregla... Algo de aquí Para poder entrar Eh, otra placa base ¿Qué coño? Una madera Vale, o sea, aquí necesitaremos la tarjeta Casi seguro ¿Qué es la sonda esta, tío? ¿Para qué coño sirve? ¿Una sonda? Sí, tengo una sonda Pues la sonda es para lo típico Que te abduce y te mete una sonda por el culo ¿Es un arma? Sí Del Omni ¿Un microchip hace falta? Tengo uno ¿Un microchip o placa? Microchip ¿Eh? Eso es nuevo, tío ¿Cuatro de la mañana nos levantamos? ¿Pero esto qué es? Madre mía ¿Esto es un infierno? Mira, ahora Aparte de el vicio No, no viene a por mí O sea, aprovecho y le miro ya a este Yo también O una lima Una gallotica Una lima Me lo voy a guardar, eh Pues mira, por aquí estaba el sitio este Ven, por aquí va Aquí estaba lo de Lo de abrir la puerta Hay que pegarle una paliza a uno Mira, dónde estaba lo de abrir la puerta Eh, aquí hay también una especie de celda Ahí habitan cincitas por ahí, eh ¿Y este qué hay? ¿Una pluma? ¿Eh? Revista Mira, revista Por si tenemos que tapar algo luego Y una taza Por si hace falta lo del chocolate Ah, mira Estoy Ah, estoy en la superficie Donde están los perros Cuenco Ah, se supone que puedes poner algo a los perros Puede Pero bueno Ahora mismo Mira, otra lima y una Una cinta americana Yo tengo una lima Con eso hacemos ya un corte Pero necesitamos cortar dos Necesitaríamos Mejorarla Mira, aquí hay Ah, no, esto lo he mirado antes ya Ah, otro microchip Una sonda Ah, y una lima Otra lima Microchips Otro microchip Ya llevo dos No cojo más ¿Has mirado los escritores del piso arriba? Porque hay un montón de cosas aquí No No hay escrita Vale, cortador frágil Creando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha entrado uno en mi habitación? Ah, este pide favores Ahora, favor Pon a este tierra en su mesa Guau, pues acepto Mira, es justo el de aquí Pues mira, lo hago ya Ah, no Es tierra en la mesa de Ross Gamer Esta no es la tuya La mierda de arriba A la derecha Esa de piso de arriba, sí ¿Vas a poner arena? Sí Ah, no, sí que hay hueco Pues nada, ahí tienes Toma Un trozo tierra Un trozo tierra Qué guay Mira, pero viene un guarda Le metemos una paliza A ver si sacamos algo Por lo menos sabemos Dónde están las llaves y tal No, vamos a entrar en relación Mira esto Dos pilas Una porra La porra coge la y cuantela en la mano Metela una paliza A un guardia A un hierba Mira, está aquí Hay dos Mierda Bueno, da igual Tío, mira, ya está, ya está Mira, viene un guarda Viene un guarda Lleva la tarjeta Lo pone, sí, vale Tarjeta roja Méteme la paliza, venga Ay, 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 ay No la cojas, eh No, no, no Mira, viene Le meto a este también Le meto a este también Toma Pesa la ducha No, 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 no Ya sabemos dónde está la llave O la tarjeta Mierda, siempre me equivoco de Joder Espera, que tengo que ducharme Mira, está arriba La dama La dama Vale, le tiro al suelo Este que lleva la llave verde Llave verde Pasa de seguridad en blanco Llave verde Pasa de seguridad en blanco Hace de seguridad en blanco Es que No, 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 no Ven, 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 donde estoy Rápido, rápido, rápido No voy a ir Llevo un soldador Llevo un soldador Llevo un soldador No llego, no llego, no llego ¿Dónde vas? Por la derecha Vente a la derecha Oídate de eso ¿Me estás siguiendo? A mí tal vez me siguen, eh No jodas Sí, caballo También le he pegado una paliza al otro Pasa de lista, venga Que te voy No Llevo un soldador Palizón Los han tumbado, la verdad Soldador Ah, era para los cables ¿No? Debe de ser Sí, lo llevo Espero que me lo pite ¿Era contrabando el soldador? No O sea que no No te lo quitan A mí sí que me quitan la porra A darme Para registrar, eh ¿A mí? A ver, no tengo nada en la parte visible Nada malo Vale, voy a ver si se va este de aquí Vale, voy a empezar a mirar ahora Escritorios Otra lima Vale, lo que llevo ya es todo limpio Vale, tengo otras dos limas A ver, ahora de aquí ¿Qué es? ¿Al desayuno? ¿Al ducha? ¿Al ducha? Vamos a la ducha Y intentamos arreglar el cable ese All right A ver, ¿qué pasa? Mira, me marca ahí abajo De la tarjeta roja ¿No era este? Quieta, quieta, quieta Uy Es que creo que lo han arreglado Ese ya no está chisporroteando Sí, yo lo veo chisporroteando Yo no Vale Esto es una paliza de este poli Venga va Vale, vale, tranquilo Llave verde Y un mechero para mí Pues espera, y mientras Mira lo que hay aquí en la... Corre, corre que te van a... Voy a ir al trabajo, rápido, rápido Y quédate para conseguir dinero Espera, al trabajo, al trabajo Venga cómo se lo llevan, pobrecillo Ese lleva llave verde ¿Te tengo? Mira, no, ¿quién viene? ¿Quién viene por aquí? Mira, mira, mira Toma Sí, ese es el que tenía yo también Que me marcaba como tarjeta roja Va a ser por otro poli Ahora estamos ahí en plan... Mafia Uy, abre ahí Que te meto Bueno, eso es un jabo, Dios Me cae uno Dale, dale Dale, dale ¿Dónde vas? Me he ido para otro... Ese es tarjeta roja Esa la había hecho yo antes No, ese es el tarjeta roja Espera, te que vienen dos Pégales por la espalda ¿Cómo? Cierra y torno Mira, son tres Toma Hostia, me he llevado una buena Quita, quita Llave... Llave... Cian Venga, va por estos Me han tumbado, me han tumbado Dale, dale Toma Vete para abajo Hacia el resto Toma Oh, estos vamos dos, chaval Tarjeta roja Y el otro Tarjeta roja Son dos tarjetas rojas Oficial Ah, no, llave amarilla Llave amarilla Y tarjeta cian No, llave amarilla Sí, llave amarilla Y tarjeta cian No, hay otro por ahí No, ese es llave cian ¿Dónde coño vamos? No, aquí no hay salida No sube No, está aquí, está aquí Ven, ven, ven Ha pasado Ah, no le he dado No, 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 no Ese es llave cian Espera que estoy a 80 Espera que me baje un poco Es que estoy Estoy perseguido Por la ley Yo no, yo estoy a cero No sé por qué ¿A cero? Si le metes la sonda por el culo Te dice Un jate, perdón, hombre Nos ponemos así Dale, dale, dale ¿Qué? Ya está Llave roja Perfecto Vale, vale, vale Aquí no me ven Aquí no me ven Me están siguiendo Estoy más muerto Ah, me han tumbado Vale, ya sabemos Quien tiene la llave roja Quien tiene la tarjeta roja Así que Ah, me ha tirado al suelo No, no, no Ahora, al tener Ellos la opinión baja de nosotros Pues le regalamos algo Eh, me está llevando Fuera de la cárcel, chaval Sí, a mí también Lo estoy viendo Hay coches ahí Un poco más y escapo ¿Te imaginas? Se reía, has escapado Sospechoso a la vista ¿What? Somos sospechosos No culpables ¿Qué? ¿Por qué me ha pegado? No lo sé ¿Por qué me ha pegado? Pero ha entrado Directo a por ti Ahí, ah Ese me la tenía Ya, te la tengo jurada Mam Aquí hay un guarda Que no me pone Eccles ¿Eccles? Bueno, bueno La tarjeta roja ya la tenemos No hace falta Seguir Y la llave roja también Sabemos dónde está Vale, pasta de dientes Yo tenía ¿Qué hace falta más? Cera, o sea, plástico Eh, yo tengo Tengo peine y mechero No, cera no Cera no Cera no ¿No? Lo que necesitamos es el Pasta de dientes Y polvo de talco Que yo tengo uno ¿Y pero no necesitamos plástico? Plástico es para hacer la llave Yo digo para hacer el molde Ah, bueno, ya, ya, ya Pero bueno Voy haciendo yo Hago el plástico ¿Qué tengo para hacer plástico? No, no tengo peine Ah, no Tenedor de plástico Vale, con esto sí Sí, con eso sí No, con esto no me hace nada Es con un peine Sí, no El tenedor no vale para nada Vale, pastelista ya está Vale, os voy a ver si encuentro un peine Porque peine y sabían por aquí Seguro Oh, dos cintas americanas, chaval Desayuno Vale, con esto puedo mejorarme ya A pesado Creo que puedo hacerme ya el pesado El cortador pesado Vale, ya tengo el ligero este Eh, súbeme el pegamento El pasta de dientes Espera un momento Vale, ya tengo un cortador pesado Vale Pasta de dientes Vale Mierda, con agua ducha Espera un momento Que me queda por registrar este de aquí Bueno, queda la llave roja ¿Qué? Nos queda la llave roja Llave roja sí que sabemos dónde está Sí, no me refiero a hacerla Sí, pero necesitaríamos dos pastas de... Espera, dos llaves Bastante de dientes Tengo una Una gallicita Pues compra el... esto ¿El? El... la... el consejo La camioneta telefónica Tienes que venir de donde esté No puedes llegar a la izquierda Tecnología extraterrestre Una vez oí hablar a los jefes de por aquí Hay un ovni o algo escondido en los hangares Eso ya lo has visto Parece ser que no está operativo desde hace un tiempo Tío, imagina si tuviera alguna manera de activarlo Podríamos mirar en el decorado del aterrizaje lunar Necesitamos la tarjeta Por si hay algo útil La tarjeta Necesitamos la tarjeta Tarjeta roja Yo puedo hacer el... el clon Yo tengo un microchip De eso necesitará ¿Falta por algo? No, yo tengo lo que es el... a ver Tengo lo que es la placa y el cable Que es para copiar la tarjeta Eh, ya sabemos que tiene la tarjeta Pues palizón ¿Otra lima? ¿Te da falta lima? Eh, ¿otra placa base hará falta? No, porque creo que con una placa vamos a sobrar O sea, como es cogerlo y salir Sí Descanso Pues vamos a por el tío A ver... Vale, voy con mi sonda letal ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Voy, 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 voy Toma, toma Dale, dale, que le falta uno Toma Vale ¿Lo tienes? Sí, lo que más es el que... lo que necesito ahora para... Eh... plástico derretido ¿Solo? Sí Si me das un peine te lo hago ¿Un peine o un... o un... de tri... eh... un... Un cepillo de dientes se puede hacer ¿También? Yo no tengo cepillo de dientes de todas formas ¿Y si tenías uno? Tenía pasta de dientes Ah... Necesitamos eso y ya tendríamos la... la tarjeta y podemos meternos en el... Sí, entrar a la... al fake landing Nadie tiene nada de plástico Un cepillo de dientes o un peine, tío, ya lo tendríamos ¿Tinta? Eh... ¿Tengo que hacer traje de policía? Ni idea Ni idea, me imagino que sí ¿Tinta? Yo tengo uno en mi... ¿Tú tienes tinta? Sí Vale, entonces no... lejía, lejía no he visto Es verdad, lejía no he visto tampoco Para comprarlo Vente, vente abajo Una lima y una lámina de metal, tío Esa hay que cogerlo... Lima... yo ya tengo... la pesada ¿Está aquí? ¿Está aquí? Trabajo, eh ¿Está aquí? Deja, deja, deja de hacer eso ya No, va a falta de... Dos pilas, tío Estos locos a cargo de esta choza terrestre creen que saben cómo mantenernos cautivos Ja, no tienen ni idea Con las herramientas adecuadas podrás disfrazarte y hacerte pasar por uno de esos imbéciles faltos de tecnología Tendrás que conseguir un pase de seguridad de los guardias y he oído que el de mantenimiento guarda ropa de repuesto en su escritorio Solo así creo que podrás salir por la recepción, al sureste de complejo quizá ¿Pero eso se pone en el multipuador? ¿No lo he hecho? Yo he craftado una pala ya que podía Y aquí se apaga la luz, pues mira La apago porque sí Y aquí llegamos arriba Ay, luego hay otro muro ahí a lo lejos, es verdad Pero para el ovni sería cortar dos Necesitamos reparar el ovni, eh Arreglar nave, sí, me acuerdo que pone arreglar nave Pero no sé cómo Hola, buenas No, espera un momento, ahora vengo No lo sé, pero aquí hay un tío que le podemos cagar a otra paliza, así que es un traje ¿Qué es un traje? ¡Coño! ¡Vale, dale! No, espera, espera, es que estoy a 50 de vida Ah, igual por eso me ha batido Estoy sentado aquí al lado, paso por lo mío Ah, estás ahí, aquí hay uno, ¿le reventabas o qué? Venga, espera un momento ¡Oh, hostia! Ven aquí ¡Tuyo! ¡Tuyo! Va a tumbar Vale, tumbado Ya está, ya está Corre, corre, corre Lo llevo, lo llevo Le he robado a la tarjetita esa Voy a tener una colección de la hostia Hombre, una para mí, una para ti Y... Ya tengo tres ¡Hostia! Que vienen todas las por ahí ¿Lo ves con tus caritarios? Corre, corre Lo entretengo, los entretengo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí está Joder No los he entretenido lo justo Le has que conseguir un pase de seguridad de los guardias Y yo creo que el de mantenimiento guardarropa de repuesto en su escritorio Solo así creo que puede salir de la reacción al suroeste del complejo quizá Y yo creo que el de mantenimiento guardarropa de repuesto en su escritorio Mantenimiento ¿Dónde está el de mantenimiento? ¿Es el de la derecha? ¿Es este, el de mantenimiento? Quitamos una llave verde Le damos la paliza cuando salga y entramos corriendo No, no se puede ¿Y si le quitas la llave, sí? No, este no lleva la llave ¿Este no? ¡Ah! La llave la sabíamos La llave la tiene este Este Pero no podemos hacerlo ahora Vamos a esperar a que se quede... Este es el... Mira, el little, es este, es este No, no, pero vamos a duchar, vamos a duchar Sabemos que está subiendo ¡No, no, 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 no! Espera que... ahora Dale, dale Hostia, le he pegado al otro ¡No, tío! ¡Uno más! ¡Ah, pues! ¿Me ha dado a mí? ¿Qué ha pasado? Bloqueo Ah, lo veo todo bloqueado Pues vea la celda, me cago en la puta Han saltado los perros, van a por mí, van a por mí ¡No! ¡Me tumban, me tumban, me tumban! ¡No, no se ha mojado sin llave! ¡No! Ahí sí, me lo pongo en la mano ¡Me lo han quitado! ¡Me lo han quitado! ¡Me han quitado todo lo que tiene en la mano! ¡Encima! Espérate, que ahora me despierta un tío y me ha pegado una paliza mientras estaba en la cama ¡Me lo han quitado todo! A la trena que vas ¿A mí por qué? Por golpear a la guardia Ya, pero me mandan a aislamiento ¡Buenas! ¡Ay! Madre mía Pero estaba en la camilla y me ha venido un tío, me ha dado la paliza a la tía ¿Pero por qué nos han descubierto? ¿Había una cámara o algo? Ah, pues puede ser, no me he fijado Y me han quitado todo lo que llevaba encima Y mira los escritores, ¿te lo han quitado? No, los escritores los tengo todos Tengo el pase, el uniforme, el cortador pesado ¿Ya puedo ir? Joder, ¿ahora? No, si necesitamos antes que el peine necesitamos pasta de dientes y talco Joder, dos... ¡Uh! Un peine Bien Y dos limas que no hacen falta Mira, talco Vale Necesitamos... ¡Vente abajo, vente abajo! La pasta de dientes Un momento Aquí no había pasta de dientes, ¿no? Es que como no me fijo, me meto la pasta... No, aquí no había Otro peine, lo cojo ¡Eh! Un extraterrestre inflable, me lo llevo ¿Eh? ¡Eh! Y no es... no es contrabando ¿Pero eso es el muñeco de época que pones en la cama? No creo, ¿no? Porque se supone que somos extraterrestres nosotros, ¿no? Nos tratan como tal, quiero decir Extraterrestre inflable, no es... creo que no es nada, creo que es un troleo ¿Pero lo has comprado? No, lo he cogido de un sitio Lo he tirado al suelo, lo dejo ahí ¿Los distraerá? ¡Eh! ¡Vente, vente! Hay que pegar una paliza a este ¡No podemos! ¡Gracias! ¿Ah, no? ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! Es inmortal ¿Por qué van por ti? No, yo tengo siete de búsqueda Mira, que esta es la opción ahora de soldar cableado Pasta de dientes ¿Tienes el soldador todavía? No Me lo han quitado ¿Qué? Está solo a veces la opción de soldar ¡Es este! ¡Es este! ¡Que hay que pegar la paliza! ¿A quién? A este, a Little ¿Pero lo podemos hacer ya? Deberíamos de pegarle ya, espérate ¿Aquí por qué no se han descubierto antes? Paliza ¿Vamos o qué? Creo que no le he dado ninguna porque no tengo una de búsqueda Creo que todas te las he dado a ti Hombre, ahora que hemos apagado las luces es lo mejor porque ahora no te verán ¿Eh? ¿Por qué me sigue uno? ¡Oh, sospechoso! ¿Te ha dejado en paz? Vale, necesitamos el peine Necesitamos el peine Lo tengo yo Voy ¡Avelo, güey! A mí lo, a mí lo, a mí lo, a mí lo, güey A mí lo, güey ¡Ah! ¿What? Vale, tengo la llave La usamos ahora ¿La tarjeta? No, la llave Ah, no, la llave Cian Pues sí Está el tío dentro No sé si es bueno esperarse a que salga Tendríamos que atascar un váter Pues vamos a... ¡Espera, se va, se va, se va, se va, se va, se va! No, no, no ¡Ah, vete! ¡Apaga la luz! Daño reparado, pero si está el tío ahí, ¿no? ¡Eh, se va! ¡Llévatelo, déjalo, llévatelo, llévatelo! Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va ¡Vamos a entrar! ¡Espera, un oficial! ¡Habla con ese, habla con ese! Lo distraigo, sí, sí, lo estoy distrayendo ¿Qué? ¿Guantes de goma? ¿Una pala ligera? ¿Aquí no hay nada de eso? Ponía en su armario, mira a ver si hay otro sitio por ahí ¿No? Igual es para un jugador, ¿eh? Puede ser Bueno, necesitamos la tarjeta roja e irnos al escenario ese Bueno, necesitamos otro plástico Let's go ¿Era por dónde? Por abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo No, no puedo pasar por ahí Espera, apagó, apagó las... Apagó las... No, no, que no es aquí, es en la parte izquierda, loco Pero espera, apagó la luz de todas formas Igual no se hace falta Apagado Venga, rápido Aquí Entra, impulsa el botón de arriba ¡Pulsa el botón de arriba! Vale ¿Qué hay que caña de aquí? Cuidado, cuidado, no salgas No, no puedo salir Ese era aquí Eh, ¿qué he cogido? Lata vacía ¿Será eso? ¿Será rollo de combustible? Ah, no, escritorio, no hay nada No, lo he cogido yo, la lata vacía Pues será eso lo que necesitamos ¿Una lata? Yo qué sé A la... Ah, no, a la nave Para la nave necesitamos el cortador Vamos a cortarlo todo ya Yo tengo cortador Ahora es descanso, tenemos dos horas Cojo el cortador, ¿no? ¿Para hacerlo ahora? Sí, ¿no? O de noche Igual mejor de noche, no lo sé Puede ser Eh, no tengo el traje de poli, tío Me lo han quitado Yo sé que tengo uno Eh, ¿dónde me llevan? Eso digo yo, tío ¿Dónde coño estoy? Ah, me han llevado por fuera Guay, no, ¿qué dices? Está atravesando... Está yendo de fuera He aparecido abajo de repente Pero estaba por el desierto, chaval Se ha rayado Hay que hacerse muñecos Eh, vale, muñecos fáciles Craftear, muñeco, crear Con el muñequito por ahí Sigo con mi muñequete Vale, a ver Cógete, cógelo todo ya El traje, el muñeco Cojo la tarjeta roja falsa ¿Para qué? No Yo tengo que coger O sea, el frasco, coño Ahí está, pues Baja, baja, baja Ya vas a parar la lista ¿Lleva los alicates y todo? Sí, sí, sí ¿Ya te lo has puesto? No, no, no No Ahora Me he equivocado, me he equivocado Yo me lo he puesto, yo me lo he puesto Póntelo, póntelo ¿Ya? Ahí estoy Eh, cortamos la luz, vale, vale Vale, vale Espera, espera, cuidado Tú no, tú no, tú no, tú no Hostia, es verdad Vamos con traje pero con cara de alienígena Eso no... Eh, aquí... Ah, iba a decir, vale Corto por aquí mismo Ahora No pasa nada ¿Qué pasa? Qué penas mías son No pasa nada Tengo un frasco, tío ¿Has servido de algo? ¿Has servido de esta mierda? No lo sé Algo que me hace ¿Me estás contando? Venga, que llevo el frasco del poder Corre, te veo que esto... Ya está Te he encontrado una placa base ¿Qué dices? Yo tenía pero creo que las he tirado Placa base, no sé si tengo alguna, tío No nos va a dar el tiempo No, no, es que... Bueno, ya hemos cortado la luz Si no nos descubren, sí que da tiempo Pues... No, no, es que no podemos salir de la celda Si te pones de la celda no sales Hostia, espérate Que hay un guarda en mi celda mirando ¿Sabes? Métete en tu celda ¿Entro? Sí, es que no vamos a... ¿Hay un guarda en mi celda? Vale, placa base... Mira, tenía yo una placa base, tío Vamos, 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 vamos No, no, que no puedo salir ahora No se puede hacer nada ahora Mira, pero es que hay un guarda dentro de mi celda Pues métete ¿Pero que me verá que está el muñeco? Vale, ya se ha ido, ya se ha ido Corre que va a sonar la alarma Yo me voy a poner a dormir ya Ya estoy, ya estoy Nadie lo ha visto, chaval Vale, tengo placa Pero necesitaré un cable o algo más, tío No sé, vamos a ver que... Vamos a llevarlo, vamos para allá Ahora, espérate que no llevo nada la placa Vámonos, espérate Tengo que dejar los alicates Que ya no hacen falta Igual han arreglado, ¿eh? O hubiera sonado la alarma Corre, corre, corre ¿Me pongo el traje? No, ¿el traje para qué? No, no hace falta el traje, nada Llevo la placa y la lata Vale, voy para allá, voy para allá Estoy yendo, estoy yendo Voy con mi alien Apagamos la luz, ¿no? Apagala tú, que no llevas nada Habrá que llevar el alien Para que la nave reconozca que hay alguien Y así arranca Está abierto, está abierto aún Venga, venga, rápido Claro, claro, si hubiera saltado la alarma Corre, te está conectado Apagado Eh, hay un trabajador allí ¿Cómo le pongo la placa? La tengo Ponte la en el uno y apriete el espacio Hostia, hay un guardia ahí Me pone a arreglar nave ¡Un recetor de radio! Ah, eso lo tenía uno de los guardias Pues a pegar palestas a guardias Uno de los guardias lo tenía No me acuerdo cuál Coño, no se han dado cuenta del corte ahí Igual es que lo he hecho de casualidad Justo en un sitio donde el policía nunca lo ve No lo sé ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? No, no llegamos Sí, sí, llegamos Sí, llegamos No, no llegamos La lucha sí No, no llegamos 50 1 2 2 3 Sí que llegamos Te sobra Ahora que venía del trabajo Vamos al trabajo Espera, no, 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 no No, ese es Little Ese no Towel Espérate que está la cámara Espera, espera, pues mira Por aquí apago la luz un momento Se ha metido aquí, se ha metido aquí Vamos, vamos, dale, dale Voy, yo llego Hostiaza No Fuck Hostia, estoy a 99 Yo 98 Mierda Espera, no, mira Vámonos aquí abajo Que nunca viene nadie Hasta que se nos pase ¿Tú quién eres? ¿No te llamas? Es que no me pone Sale ¿Quién está el puto de cáncer, hombre? Sale el cáncer, el top ¡Te jodan! ¡No, vas tú, mao! Tiene tarjeta roja Pues ese no es Si tú llevabas algo Hostia, se lo han llevado Llevo el bote Pero menos mal que no es ilegal Hostia, espera Que viene otro polixtroza por mí Toma, chaval Toma Toma Ojo, lo he vuelto a tirar Otro, chaval Este lo tiene el receptor de radio Lo tengo Cógelo, cógelo Lo llevo para allá Espera, espera, espera Vamos, vamos Cuidado Si es rojo No entres en Para quitar la luz No, no, no No es rojo, no es rojo Ahora lo ha apagado Vale, pues Te pones así con el espacio, ¿no? Si, espacio, lee Yo he apretado todo Vale, es la E Vale, da, da Quita, quita, quita Crear un módulo de energía Las baterías Y esta pasa por aquí en plan De la 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 Las dos baterías Vale, si, pues el típico sitio de antes Vale, vale, vale Me imagino que son una pila Por culo Vale, las tengo A ver si pone algo aquí Como crear Si, se tiene que poder craftear Módulo de energía Dos pilas y un cable Yo tengo Un cable, creo ¿Pues un cable? Si Pues pesa por él Te espero abajo a la derecha All right A ver Cable Y microchip Placa Ah, no, placas ya hemos colocado Papel higiénico a la falta Suéltame el cable El cable, rápido Ahí tienes Módulo de energía Componente Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Esto es ilegal, eh Cuidado No puedo No hay ninguna De estas Si se apagas tú Hostia, ¿qué viene ahora? Ejercicio Pase de lista, ¿no? Si pase de lista Vale, pongo el módulo Espérame, espérame Escapar, pone Vente Vamos Vámonos a traer Tres planetas En el OVNI, chaval Están seguros De que el OVNI No volverá a volar Adiós Espera que escapamos ¿Qué? ¿A Marte o qué? ¿Eh? Se nos salió a cola uno Ha cagado un guardia, eh Ha secapará diecisiete De noción extraterrestre Uy, ya Me he llevado cuatro moneditas Una, otra, otra va, tío Yo tres moneditas me he llevado Y hasta aquí va a llegar el vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos ¡Vamos, chai! Oh, yeah ¡Oh, yeah! Oh, yeah!